En pocos momentos, ustedes serán testigos y presenciarán el control móvil más grande e impresionante. Esta es una producción de Buen Días. Si no quisiera olvidar, tengo un muro de felicidad. Te esperaré. Abróchate el cinturón de su vida. Venga, mami, yo soy porque has bordado la música. Eres bonita. Esa, da todo tu cuerpo. Eres bonita, ay, niña, muchachita, no eres. El encanto de mi vida me hicieron a ver, pero es de adoración. En Colombia. Y tú más de tu viento te duela. Así suena. Quiera Dios que me beses, amorcito. Es herida de amor, me está matando. No te olvides de mí, dulce paisanita. ¿Por qué te has marchado lejos de mi lado? Definitivamente, incomparable. Yo no puedo, yo no puedo obligar a quien tanto quiero ya. No tenemos esa noche. Yo no quiero saberlo siempre. Aquella noche de brin. Fuera de vuelta y argíenlo. Estivo que no quiero querer. Tristes son mis noches. Triste es mi vida. Y lejos de tu lado voy. Sin ningún cariño. Anoche terrible mis sueños. Anoche terrible mis sueños. Tiraba con mucha pena. Te vendías otro amor. Con mucho cariño para ti, Dulce Paisanita No te olvides de mí, Dulce Paisanita Recuerda tus promesas de siempre adorarme Porque sin tu cariño moriré de pena y tristeza Porque sin tu cariño moriré de pena y tristeza Recuerda tú las noches en que fuiste mía Cuando juntos curamos jamás olvidarnos Y por eso te pido mi amor vuelve a mi lado Y por eso te pido mi amor vuelve a mi lado Esta es una producción de Un Día Salta Esta es una producción de Un Día Salta Eres bonita Eres bonita Eres bonita Eres bonita Eres bonita, ay, linda muchachita tu eres el encanto de mi vida en el cielo, ay, tu eres mi adoración Eres bonita, ay, linda muchachita tu eres el encanto de mi vida en el cielo, ay, tu eres mi adoración Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, pero es mi adoración Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, pero es mi adoración Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi linda muchachita, tú eres El toal es la última carta tuya, donde me dices adiós y nada Sin importarte de mi sufrimiento Donde me dices adiós y nada Sin importarte de mi sufrimiento Te esperaré Si yo pudiera olvidar tu amor, te recuerdo todavía Aunque tengo otro querer, mi bien, juro que feliz sería Música Música Si yo pudiera olvidar tu amor, te juro que feliz sería Aunque tengo que perder mi bien, te recuerdo todavía Si tu calor mis noches tristes son, de día siento más angustia El dependiente le causa dolor a mi pobre corazón Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio Esta es la fuerza que revoluciona todos los niveles musicales Tumbia Anoche te vi en mis sueños, miraba con mucha pena Que te envías otro amor Ay, qué dolor, cariñito mío Ay, qué dolor, cariñito mío Coñapa que te marchabas en brazos y otro cariño Para nunca más volver Ay, qué dolor, cariñito mío Ay, qué dolor, cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar Esta pena que mata mi corazón Esta pena que mata mi corazón Y seguiré tomando Y seguiré tomando para olvidar Esta amarga pena que mata mi corazón Cumbia Cumbia Porque tú nunca me has venido Porque tú tenías otro amor Y es por eso que mi amor he ido Sin esperanzas poco a poco se murió Cuando tú pasas por mi lado Mi corazón sangra de dolor Pero yo sé que al pasar el viento Conceré de nuevo tu amor Olvidaré poco a poco tu amor Olvidaré, olvidaré Y es muy pronto que lo lograré Lo lograré, lo lograré Olvidaré poco a poco el amor Olvidaré, olvidaré Y es muy pronto que lo lograré Olvidaré, lo lograré Quédate que regreses amorcito En el cielo de amor Vamos a escuchar a todos Y con el sentimiento que nunca Te canta El fabuloso Grupo Nectar Quédate que regreses amorcito Esta herida de amor Esta herida de amor me está matando Ay, 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 amor Me duele el alma No sé qué hacer con este pensamiento O se olvida que un día volverá Dime, dime, cariño mío ¿Por qué no regresas? Si tú sabes que yo te quiero Y te necesito Y te necesito Esta es una producción de Gumbia Sound Con mucho amor Y con todo el corazón Se canta El Grupo Nectar Lejos de mi hogar Lejos de tu amor será Lejos de mi hogar Lejos de tu amor será ¿Qué me importa poco? Si no tengo a nadie ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Qué me importa poco? Si no tengo a nadie ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me dé su amor? Se despide de todos ustedes Cumbia Sound